Al Jimarillo Todes puntos la me ha dado No hay que bajar Me han observado con esas cosas Me vendía bien una ayuda Mierda, Mierda Ayúdenme ¡Joder! ¡Pitámelo! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Esto ahí como se llama? Segado ¡Ayúdenme! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahí va de ¡No! 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 experimento porque ni leo pongamos la prueba pongamos la prueba le por d2 quiere? al d al d como hanc no leo a nivel de franco aaaah aaaah atento Dani atento sal amigo te estoy yendo de atras ay dios por que eres perco anda de atras PERC ¿Por qué eres imbécil? Vale, Dario Me quité de Dario, perdóname No, 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 no En el cajado ¿Por qué es el cajado? No, 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 no ¡Ah! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!